Esta carrera ideal, segunda edición, se va a estar realizando el día 10 de noviembre en la ciudad de Salta. Va a tener tres modalidades, tres distancias distintas y nosotros desde la agencia venimos realizando, apoyando este tipo de eventos, acompañando en la organización eventos que nos ayudan y nos hacen promotores de la salud. Por eso también es muy importante estas tres distancias ya que la hacen muy inclusiva. Sí, seguimos trabajando en la idea de posicionar a la ciudad de Salta como una ciudad de turismo deportivo, que la gente venga a Salta a realizar deporte, a consumir gastronomía y hotelería. Siempre al final del día decimos que somos promotores de la salud y no queremos hacerlo solo para los salteños, sino de manera internacional. Así que este tipo de eventos que se realizan de manera responsable, sobre todas las cosas, son muy importantes para la agencia y para la intendencia. Hola, buen día. Soy Gabriela Mendoza, gerente de marketing de Soda Ideal. Y en este caso estamos presentando la segunda edición de la carrera ideal, que se va a hacer el día 10 de noviembre en inmediaciones del Campo de la Cruz. Esta carrera tiene tres instancias competitivas de 7, 14, 21 kilómetros y una instancia participativa que es a través de unas pecheras que se adquieren y que eso va en total beneficio de la Fundación Revivir. Pueden conseguir la información de la carrera en arroba Soda Ideal por nuestro Instagram o en la página www.boleteriadigital.com.ar. Ahí pueden conseguir toda la información para las inscripciones de la carrera. Están todos invitados. El día del evento va a ser un evento familiar, va a haber bandas, food trucks, así que pueden ir en familia y además a pasar un día lindo, además de correr y de participar en una actividad deportiva. ¡Gracias!